El problema de hoy consiste en calcular el número de par de elementos adyacentes iguales en una matriz. Y la matriz nos la dan como una lista de listas. Es decir, la matriz cuya primera fila es el 2, 1, 5 y la segunda fila 4, 3, 7 pues se puede representar como la lista de listas cuyo primer elemento es la lista 2, 1, 5 que representa la primera fila, segundo elemento 4, 3, 7 que representa la segunda fila. Y con esa representación de las matrices como lista de listas que se pueden comparar por igualdad, por eso lo ponemos para poder saber si son iguales tenemos que devolver, tenemos que calcular cuántos elementos consecutivos en la misma fila o en la misma columna son iguales. Vamos a verlo en algunos ejemplos. En el primer ejemplo, en la primera fila no hay ninguno consecutivo igual, en la segunda fila tampoco, pero en la primera columna, este 0 con este 0, eso sí son iguales, ya hay 1 y en la segunda columna ninguno, por tanto 1. En el segundo ejemplo, en la primera fila tenemos que hay un par de elementos consecutivos, en la segunda fila ninguno, en la primera columna que es el 0, 1, ninguno, en la segunda columna que es el 0, 2, ninguno, total 1. Y en el tercer ejemplo, por no seguir, en la primera fila ninguno, en la segunda fila hay un par, el 0, 0. En la primera columna hay otro par, el 0, 0, ya llevamos 2. La segunda columna, 1, 0, no hay ninguno, total 2. Bueno, aquí tenéis un ejemplo en donde sale mucho. Aquí, ¿cuántos pares hay? Pues está el 0 con el 0, el segundo 0 con el segundo 0, ya van 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es la fila, y en la columna es otro 6. En total salen 12 pares de elementos consecutivos iguales. Bien, pues vamos a ver cómo se puede definir la función. Y como siempre, vamos a hacer distintas aproximaciones, bueno, pues viendo las ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones. Como estamos trabajando con matrices, una tentación natural es decir, bueno, me dan el enunciado como lista de listas, pero lo primero que hago es lo paso a matriz y después pues ya trabajo con las funciones de matrices. Bien, pues vamos a hacer esa primera solución. Nos dan una lista de listas. Vamos a llamarle XSS. En fin, hay una costumbre de poner una S si es por la lista de elementos y si es una lista de listas, pues se le pone SS, dos listas. Pero eso no es obligatorio, es simplemente un convenio para recordar que ese argumento es una lista de listas de elementos X. Bien, y lo que decía es que lo primero que voy a hacer es pasar la lista de listas a una matriz. Bueno, pues eso se lo voy a poner aquí. Bien, la matriz P va a ser una matriz. Lo hago con listArray. El listArray, para poderlo usar, tengo que importar la librería de matriz data.array. Bueno, en el listArray tenemos que poner desde dónde hasta dónde va. Es decir, el elemento del primer, el elemento superior, bueno, el primer elemento de la primera fila está en la posición 1, 1. Y el último elemento de la última columna estará en la posición M, N. En fin, ya tendremos que decir quiénes son M y quiénes son N. Bueno, y después tenemos que decirle quiénes son los elementos de la lista. Bueno, como me han dado lista de listas, lo que hago es pegarlas. ¿Cómo la pego todas esas listas? Con la función concat. Aquí ya lo tengo en una única lista. Ya tengo todos los elementos. Falta por decir quién es M y N. Bueno, ¿cuántas filas tiene? Pues la fila es el número de elementos que tiene X, S. Y N, ¿cuántas columnas tiene? Pues es el mismo número de elementos que tiene cualquiera, porque es una matriz bien construida, cualquiera de los elementos de X, S, en particular del primero. Bueno, ya tenemos construida la matriz. Ahora vamos a definir la función. Esto ha sido pasar de lista de lista a matriz. Bueno, pues tenemos que ver cuántos elementos de la fila son iguales al consecutivo. Entonces, eso será el número de posiciones. Y J, donde las posiciones y J, pues van a variar desde... Quiero que vaya el número de fila... El número de... Bueno, le estoy diciendo... El número de fila irá desde la... Bueno, la I, que me va a indicar el número de fila. Irá desde 1 a M-1, para que no se pase. Bueno, lo pongo de esta forma. Se podría poner aquí. Y la J va a variar entre todas las columnas. Desde 1 a N. ¿Y cómo sé si son consecutivos? Consecutivos en la columna. Lo estoy escribiendo primero en la columna. Lo mismo da primero columna que primero fila. Pues que el elemento que tenga de la matriz P en la posición IJ tiene que ser igual al elemento de la matriz P en la posición I más 1, J. Esto es elemento consecutivo en la fila. Bueno, pues lo voy a poner ahora elementos consecutivos. Casi lo mismo. Voy a aprovechar. Elementos consecutivos en la columna. Ahora, la I va a variar desde 1 hasta M y la J hasta N-1. Y, para que sean en la columna, ahora lo que cambio es I, IJ más 1. El IJ con el IJ más 1. Y estas dos longitudes, pues las sumo. Bien, pues, estas son las posiciones. Estoy calculando las posiciones y después el número de los que sean iguales. Bueno, y esto es una traducción casi directa de la enuncia. Vamos a ver que funciona. Ya lo hemos calculado. Y voy a coger, bueno, en lugar de hacer tantos ejemplos, después ya haremos la comprobación en general y con un número arbitrario. En este, por ejemplo. Aquí, ¿qué hay? Que me tiene que dar 2. Esta es con la primera definición. Es verdad. Voy a coger este y voy a comprobar que efectivamente me da 3. Aquí hay 3. Con la primera definición. Evidentemente, 3. Bueno. Pues, ya tenemos una definición. En fin, para hacer un ejemplo más grande. Venga. Ya cojo también este de aquí. Que este me tiene que dar 12. Efectivamente. Bien. Nuestra primera definición es correcta. Además, digamos, en el razonamiento es muy simple. Primero lo paso a matriz. Y después, en la matriz, voy con los índices viendo los que son iguales. Bien. Vamos a pensarlo de otra manera. Sin usar matrices. Sin usar la librería de matrices. Y después ya compararemos si es mejor o peor. Vamos a hacer una segunda solución. Y ahora voy a explicar la idea de esta segunda solución. Yo tendría que contar cuántos elementos hay iguales en una fila. Bueno. Y cuántos elementos hay iguales después en la columna. Y después, bueno, pues sumarlo. Es decir, yo voy a usar una función, la 1. Bueno. Voy a usar número. Le voy a llamar pares adyacentes iguales por fila. Ahí está. Vengo aquí. Número de pares adyacentes iguales por fila de xs. Esto me van a dar la fila. Y ahora le tendría que hacer lo mismo. A eso le tendría que añadir el número de elementos iguales, pero por las columnas. Bueno. Pero las columnas las puedo hacer con una función, que es la función que calcula la transpuesta. Transpuesta de xs. Bien. Mirad que me da dos avisos. Primero, que no he definido esta función. Bueno. Eso lo pongo aquí. Y es verdad que está indefinida. Veis que ya me queda solo un aviso. El de la transpuesta. Y la transpuesta dice que tiene que ser una función que coge una lista de listas, pero que no está definida. ¿Y por qué no está definida? Porque esa función, para poderla usar, tengo que importar la librería data.leach y de ahí importar la función transpuesta. Mirad que la transpuesta, aunque suena a matrices, funciona con lista de listas. Vamos a verlo. Si yo tengo que le pregunto quién es la transpuesta de la matriz, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues tendría que dar 1, 4, 2, 5, 3, 6. Efectivamente. Eso es lo que me da. Y si vuelvo a hacer la transpuesta de lo que me acaba de dar, pues me dará la origina. La transpuesta de la transpuesta coincide con la matriz. Mirad que, de esa forma, no tengo que definir una función para calcular el número de adyacentes de filas y otro de número de adyacentes de columnas. Sino que la fila de las transpuestas son las columnas. Con una función me basta. Bien. ¿Y cuál es el tipo de la función de números de transpuestas de filas? Pues esta función tiene que coger, suponiendo que el tipo A posee la igualdad, coge una lista de listas de A, que son las filas, la matriz A, y eso me tiene que devolver un entero. Bueno. ¿Y cómo defino esta función? Pues lo que tengo que hacer es la función de calcular cuántos hay consecutivos iguales en todas las filas. Bueno, pues lo defino para una fila y después se las voy a aplicar a todas las filas. Es decir, lo que tengo que hacer es sumar el número de pares de elementos. Igual en una fila, en la fila XS, pero donde XS varía en XS, que no lo he definido. Que lo tengo que poner aquí. Bueno, y esto es lo que va a hacer es lo mismo, pero no para toda la fila, sino para una. Vamos a ver, esta función ahora no coge una lista, una lista de listas, pero sino una lista que va a representar una. Y de esa lista tengo que buscar cuántos hay que sean iguales al siguiente. Bueno, pues entonces eso es el número de pares XY, de manera que, esto lo voy a llamar XS, simplemente XY tiene que ser un par de elementos consecutivos. Pero ¿cómo construyo el par de elementos consecutivos? Pues emparejando la lista XS con el resto de XS. Eso me va a dar la lista de los consecutivos y de esa lista con quién me quedo. Con los que son iguales, de esos pares. Bueno, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver que esto tiene sentido lo que estamos haciendo. Espera que hay un error que no he visto. Claro, he dicho en pareja, pero el error está aquí, en XS. Me he escrito en pareja, en pareja XS. Bueno, ya está correcto. Bien, pues vamos a empezar ahora en el orden contrario a ver los ejemplos. Voy a probar la función número de pares adyacentes iguales en una fila. Por ejemplo, voy a coger el 5, 5, 5, 2, 5. Ya está. ¿Cuántos elementos, cuántos pares de elementos consecutivos hay aquí iguales? Primer par, hay uno. Segundo par, y ya está. Hay dos pares. Efectivamente. Si aquí ahora pongo, yo que sé, pongo 2, 2, 2. ¿Cuántos hay? Pues a los dos que tenía, tengo este 1, 2 y 3. Total. Voy a ponerle uno más. 1, 2, 2, total 6. Así que esta función, voy a ponerlo aquí, lo dejo como un comentario. Bien, ya la tengo. Y ahora voy a probar el anterior número de pares adyacentes iguales en una lista de filas. Por ejemplo, voy a coger uno de los que me dieron, yo que sé. Por probar, voy a coger este ejemplo de aquí. ¿Cuántos pares de elementos consecutivos hay en estas filas? Voy a coger este ejemplo de aquí. ¿Cuántos hay filas? Pues hay 1, 2, aquí ninguno. Y 1 y 2, total 4. Efectivamente, salen 4 elementos consecutivos en esa fila. Y, bueno, pues vamos a ver ahora que la función, el número de pares consecutivos adyacentes con esta definición, pues sigue funcionando. Vamos a coger el ejemplo, este de aquí, este de aquí que me tiene que dar 8. Lo cojo y efectivamente, me da 8. Ya tenemos dos definiciones. Vamos a compararla, pero, espérate, antes de compararla, vamos a pensar un poco, porque cuando ya comenté una vez lo de los pasos después de una definición, siempre conviene pensar sobre ella. Mirad, aquí tengo la segunda función, el número de pares, lo tengo por comprensión. Bueno, lo podría escribir de otra manera, sí, porque eso es aplicar la función número de filas, voy a machacarla, aplicar la función número de filas a xss. Bueno, es como la tenía, pero ya estoy usando comprensión. ¿Y podría suprimir el argumento? Bien, ¿cómo se suprime el argumento? Pues, esta función sería lo mismo que suma composición coma aplicado a xss. Bueno, pero el argumento que tengo solo se lo estoy aplicando al final, con lo que ese argumento lo puedo quitar. Y me quedaría, y me quedaría la definición más corta, de esta manera. Bueno, pues ya tenemos la definición, y además la definición simplificada, y se lee que aplicar el número de filas al argumento y después sumarla. Bueno, pues ahora nos planteamos el siguiente problema, que siempre nos planteamos. Esas dos definiciones son equivalentes. Bien, pero vamos a entrar en el problema de la equivalencia. Y la función era número pares adyacentes, a ver, lo voy a copiar aquí, número pares adyacentes igual a este. Esta es la función. Y de momento lo voy a dejar comentar. ¿Por qué la dejo comentar? Porque no puedo poner que el argumento sea una lista de listas, porque una lista de listas, no todos los elementos van a tener el mismo número de elementos. No va a representar una matriz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como siempre, vamos a definir un tipo, que son el de las matrices, como lista de listas, y además vamos a definir un generador arbitrario de matrices. Bien, pues vamos a definir un tipo nuevo, le voy a llamar matriz, que tiene como un único constructor, va a llamar M mayúscula, y el argumento va a ser una lista de listas de números enteros. Y como la quiero escribir, pues, que derive el procedimiento de escritura. Bien, ya tengo el tipo de matriz, aquí lo tengo. Pero lo característico de esas matrices es que es una lista de listas, pero todas las listas tienen el mismo número de elementos. Bueno, ¿cómo defino un generador de matrices de manera que me dé una matriz arbitraria? Una matriz arbitraria, quiero que sea un generador de matriz. Bueno, si quiero que sea un generador... Mira que aquí se está quejando ya el generador, ¿por qué? Porque para usar generadores tengo que importar la librería de TQCheck. TQCheck. Bueno, ya eso ha desaparecido. Y ahora vamos a construir nuestro generador arbitrario de matrices. En fin, podría poner que el número de filas y columnas fuese arbitrario, pero para que no trabaja con matrices tan grandes, tampoco es cuestión de hacer ejemplos muy grandes. Después los ejemplos grandes los haremos en el apartado de eficiencia. Lo que voy a elegir es que la dimensión, el número de filas, sea un número entero entre 1 y 10. Pues le digo, elige un número entero entre 1 y 10. Y el número de columnas también, un número entero entre 1 y 10. Y ahora tengo que encontrar la lista de la lista que voy a construir la matriz, XSS. ¿Y XSS qué va a ser? Pues va a ser, tiene que tener M filas. Y además aleatorio. Pues uso un vector de M filas. Y sus elementos, ¿qué son? Cada elemento. Pues tiene que tener, cada elemento tiene que tener N columnas. Entonces otra vez, vector N. ¿Y sus elementos quiénes son? Sus elementos son arbitrarios. Bueno, ya tengo el XSS. Y tengo que devolver una matriz. Y, bueno, pues entonces devuelve la matriz MXSS. Ya está. Así de sencillo. Bueno, así de sencillo, pero me faltaba un paréntesis. Bueno, ¿cómo podemos comprobar que este generador de matrices genera las matrices que quiero? Generan las listas que quiero. Bueno, pues podemos probarlo. Y le digo que genere una matriz arbitraria. Bueno, pues aquí es una matriz que tiene, lo que me ha generado es una matriz columna. Pero cada vez que lo llame me va a dar una matriz distinta. Genera aquí, este que me ha dado. Pues este tiene tres matrices, tres filas. Es decir, y cada fila tiene, bueno, uno, dos, tres, bueno, siete o ocho elementos. Vale, pero todas son iguales. Es decir, que todas estas, en fin, lo voy a comprobar. Ya que me lo ha generado, ¿cuántas filas tiene? Tres. O sea, se veía. ¿Cuántos elementos tiene cada fila? Pues aplica la función longitud a esta. Y todas, y las tres tienen siete, 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 siete. Así que es una matriz con tres filas y siete, y siete columnas. En fin. Si le digo que genere otro, pues cada vez que le genere va a cambiar. Veis que esta es distinta. Bien, y una vez que tengo el generador, pues entonces lo que hago es incluir la clase de las matrices en la clase arbitraria. Y para incluirlo, lo que tengo que decir es quién es la función que genera elementos arbitrarios para las matrices. Bueno, pues la función es la que acabo de definir. Matriz arbitraria. Bueno, pues ya tengo el generador y ahora con S vamos a definir la propiedad. Ahora sí. Bien, pues el argumento va a coger una matriz. En lugar de coger una lista de listas, va a coger una matriz y me va a devolver un bolear. Y la matriz, pues será el constructo M y la lista de listas XSS. A mí lo que me interesa es la lista de listas. Y lo que tengo que comprobar es que el número de pares de adyacentes iguales con la primera definición de XSS es igual al número de pares de adyacentes iguales con la segunda definición de XSS. Esta es la propiedad que quiero ver. Quiero ver que las dos son iguales. Veis que aquí lo estoy haciendo para cualquier matriz. Pero bueno, por eso he tenido que hacer lo de la construcción. Bueno, pues vamos a comprobar que se cumple la propiedad. La propiedad del número. Bueno, pues ha hecho 100 casos, ya no los 4 o 5 que nos habían dado en el ejemplo. Y efectivamente siempre dan el mismo resultado. Bueno, pues tenemos dos definiciones y las dos son equivalentes. En este momento también nos podemos hacer una pregunta. Aquí están las dos definiciones. ¿Con cuál os quedaríais? ¿Con la primera o con la segunda? Hombre, veis que casi es la misma filosofía. Aquí es la longitud del elemento. Esa longitud está aquí. Aquí está el emparejamiento de uno con el consecutivo. Y aquí lo estamos haciendo con los índices. Jugando con los índices más al estilo de la programación clásica. Bien, pues lo dicho. Más corta es la primera. Más o menos. En un número de... Pero en principio las dos son bastante sencillas. Pero vamos a fijarnos no en la sencillez. Sino vamos a fijarnos en la eficiencia. ¿Cuál creéis que de estas dos definiciones va a ser más eficiente? La primera, que pasa las listas a matrices y después a funciones de la librería de matrices. O la segunda, que ha estado todo el tiempo trabajando con listas. Bueno, pues vamos a la parte experimental. Vamos a comparar la eficiencia. Bien, para compararla lo que hago es que activo las estadísticas. Y en lugar de... Bueno, voy a calcular el número de pares yacentes con la primera. Pero voy a usar matrices grandes. ¿Y cómo es una matriz grande? Pues yo que sé. Una matriz que tenga 3.000 filas y 3.000 y 1.000 columnas. Vamos a ver. Una matriz que tenga 3.000 filas. Bueno, pues entonces lo que voy a usar es... Replicate... Repite 3.000 veces. Repite 3.000 veces. Y que tenga... O sea, son las 3.000 filas. Y que tenga 1.000 columnas. Pues entonces, las 1.000 columnas es... Repite 1.000 veces. Y para que haya mucho, pues siempre el 0. Así que esa matriz es una matriz que tiene 3.000 por 1.000. Una dimensión 3.000 por 1.000. Y todos los elementos 0. Con lo que ahí, pares yacentes consecutivos, va a haber mucho. Y también le va a costar tiempo. Por eso la he puesto grande. Bien, ya vemos que le está costando. La primera definición le ha costado, aquí está, 6.82. Bien, pues ya tenemos un elemento de referencia. Y ahora viene la intuición sobre la eficiencia que se debe de ir desarrollando con todos los vídeos que estamos viendo. ¿Qué os dice vuestra intuición? ¿La segunda va a tardar más de 6 o menos de 6? Bueno, vamos a verlo. Cojo y ahora en lugar de la primera, la segunda. Está tardando. Y el tiempo, los 6 segundos, ya lo hemos reducido bastante. Lo hemos reducido a 3. A 3.44. Bien. Si lo repito. Por aquellos, por más o menos. Pero vemos que la segunda tarda la mitad que la primera. Bueno, pues de momento, la segunda es la que va a llevar mejor tiempo y no es mucho más complicada. Vamos a ver. ¿Podríamos cambiar ligeramente la segunda? Mirad, aquí estoy haciendo el número de filas de X y S y después de la traspuesta. Bueno, en lugar de llamarlo a las dos, esto no va a cortar mucho la eficiencia. Vamos. Lo va a cortar tan poco que lo voy a dejar aquí. En lugar de llamarla a las dos veces, lo que hago es añadirle. Le añado a la fila, le añado después la lista de las columnas. Vamos a ver que la función sigue siendo equivalente. Así que si llamo al cuiche, siguen siendo equivalentes. Y el tiempo, bueno, pues vamos a ver que el tiempo tampoco va a cambiar mucho. 3.50. 3.52. En fin, ha empeorado un poco, la verdad. Pero bien, sigue siendo mejor que el anterior. Bueno, ¿podemos cambiar la estrategia de la definición? Vamos a volver a pensar. Y ahora vamos a seguir pensando con la lista. Y voy a empezar por aquí. Vamos. Voy a coger el tercer ejemplo. que tenía este ejemplo de aquí. Voy a trabajar con este ejemplo. O este. Venga, este. Voy a coger este. El 1, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4. A ese le voy a llamar, voy a quitar lo de las estadísticas, XS. Bien. ¿Qué es lo primero que he hecho en la definición? Pues unir la lista con la traspuesta. Es decir, lo primero que he hecho aquí ha sido unirlo con la traspuesta. Bien. Y ahora, ¿yo qué es lo que tendría? Lo que tendría era, porque aquí va a haber uno de consecutivo, aquí va a haber otro. Este ejemplo es demasiado chico. Voy a ponerlo, voy a poner el ejemplo. Y ese es el primero. Pero le voy a poner una fila más. Aquí ponerle un 1, aquí ponerle un 4. Y aquí ponerle también otro 4. Este. Entonces, si a este le añado los consecutivos, y ese es con los consecutivos, añado la traspuesta, quedarán esos elementos, pero después el 1, 2, 1, 4, 4, estos eran los originales y las traspuestas, ¿quién es? Pues, el 1, 1, 4, el 2, 4, 4 y el 1, 4, 4. Bueno, aquí ya hay muchos elementos, muchos pares de elementos consecutivos iguales. Está el 4, 4. Aquí hay uno, pero aquí hay otro, por eso lo he puesto más grande. Bien, ¿cómo puedo hacer esto? Quedarme con los consecutivos. Pues, yo lo que puedo hacer es agrupar. Pero para agrupar necesito una función. La función agrupar también está en la librería de data.list. Entonces, le digo que también importe la función de agrupar. que no lo estoy usando, pero bueno, vuelvo a poner, ahora voy a aprovechar y ya no, les llamo x. Y ahora hago lo de xs con la traspuesta. Y ahora lo que quiero es agrupar en cada fila. Quiero agrupar los que son iguales. Entonces, lo que hago es aplicar la función agrupar a esto de aquí. Mira, ¿qué ha hecho? Pues, aquí ha agrupado el 1, el 2, el 1, porque ninguno es igual. Aquí, el 1, que es este 1, pero ha agrupado el 4, 4, 4, 4, ya está aquí. Aquí, todos eran iguales y lo han agrupado en 1. Pero esto, lo que quiero es pegarlo. Queden todos. Entonces, lo que quiero es concatenarlo. Bueno, y ahora casi, casi tengo los consecutivos. Aquí tengo un par, aquí tengo dos pares, pues tiene los intus 3, aquí tengo un par, aquí tengo otro par y aquí tengo otro par. Aquí lo he hecho con dos funciones. Primero he hecho el map y después con cat. Pero esas dos funciones se pueden hacer con cat map. Mira que eso es lo mismo, pero bueno, solo con una, con cat map. Y me da exactamente el mismo resultado. Bueno, y ahora ¿cómo calculo los pares que son iguales? Bien, pues, si ahora lo que hago es aplicar el resto, el tile lo que hace es quedarse con el resto. Es decir, acá, en cada una de estas listas le quito el primer elemento, me quedo con los restantes. Es decir, que en esta lista le voy a aplicar quédate con los restos de esos elementos. Entonces, la primera, como solo tenía uno, vacío. La segunda, solo tenía uno, vacío. La tercera, igual, la que tenía el 4, 4, le quito un 4 y me queda el otro 4. La que tenía el 4, 4, 4. Pues, le quita uno y queda otro. Veis que estos son el número de pares consecutivos que hay. En fin, ahora lo que tendría que hacer para quitar los vacíos del medio y pegarlos todos, pues, esto es lo que va, lo que tendría que hacer era con K. Y ahora me va a quedar los elementos. Uno, dos, pero esos son los pares porque ¿de aquí que me ha quedado uno? Bueno, pues, es que había un par. ¿Aquí que me ha quedado dos? Pues, había dos pares. Luego, esto me va a quedar estos elementos. Bien, pero, esto también lo podría haber hecho en lugar de con dos funciones, con K, con MAP y después con K, solo con una, con K, MAP. Bueno, y cuántos pares de elementos consecutivos hay. Pues, exactamente la longitud de esa lista. Había seis. Y, bueno, en fin, voy a usar también la primera solución para comprobar que efectivamente con la primera definición que es la que hicimos de XS pues, también me da seis. Bueno, pues, ya tengo aquí la idea desarrollada poco a poco poniéndolo ejemplo de lo que va a ser la tercera solución. Aquí estaba la segunda. Bueno, pues, vamos a escribir la tercera solución. cambio el 2 por el 3 en lugar del 2 el 3 y la función va a ser la definición va a ser exactamente lo que tenemos aquí escrito. Bueno, y vamos a comprobar que esa definición es equivalente a las dos que ya teníamos. Bueno, pues, vamos a, aquí en lugar de hacer esta comprobación todos son iguales el primero y la lista de el número de padre adyacente consecutivo con la segunda y lo mismo con la tercera que es la que acabamos de escribir. Y las tres definiciones tienen que seguir siendo iguales. Cargo las definiciones vengo aquí bueno y vamos a comprobar vale sigue siendo equivalente no hay problema pero venimos a la cuestión de eficiencia vamos a ver ¿dónde la habíamos dejado la eficiencia? Pues la habíamos dejado en 3 segundos y ahora vamos a mirar la solución tercera que es esta de aquí ¿qué creéis? que será más o menos de 3 segundos vamos a coger bueno vamos a volver a activar las estadísticas este es el ejemplo que hicimos ¿dónde está? vaya aquí esta esta era con la segunda bueno pues vamos a hacer el mismo ejemplo con la tercera y vamos a ver si el tiempo es igual o menor bueno ¿en cuánto habíamos empezado? en 6 segundos 6,8 ahora que tenemos 0,67 10 veces menos es decir que la tercera no solo que es más corta sino que encima es más eficiente bueno pues ¿qué le vamos a pedir? si hemos ganado en simplicidad y en eficiencia pues vamos por el buen camino voy a repetir el experimento 0,67 0,63 como está en poco 0,63 bueno pues voy a poner mejor de los tiempos la tenemos en 0,63 y ahora volvemos después de la definición a ver la podemos simplificar bueno y esto nos va a dar pie a trabajar con la secuenciación de acciones mira aquí me aparece que tengo que hacer dos acciones sobre la lista XSS primero calculo la transpuesta y al resultado y al resultado se lo añado a la lista XSS voy a poner un ejemplo en fin no sé si todo el mundo está lo que estoy diciendo lo que voy a trabajar es con el me vengo a ogle el operador de secuenciación el operador de secuenciación también aquí lo que hace es componer secuencialmente acciones es decir realiza una acción tiene una en fin lo voy a hacer pero no importa una monada en nuestro caso la monada es la lista lista de lista coge una función te la transpuesta una lista me va a dar y después esa se lo añade a una una operación bueno en realidad lo que voy a usar no es en esta dirección sino por usarla pues está el digamos la secuenciación hacia la derecha o bien podemos usar la secuenciación hacia la izquierda en fin lo voy a buscar con en ogle e en lugar de hacia la derecha hacia mira que vamos a aquí y es lo mismo pero con los argumentos en sentido contrario así es como lo voy a a trabajar esto va a ser la función transponer y después lo que va a ser el resultado pero como eso quizás no lo manejáis mucho voy a poner algunos ejemplos antes de irnos a la yo podría hacer una cosa más sencilla que multiplica el número 3 por 5 y al resultado restale 5 mira esto es lo mismo que aquí primero hacer la transpuesta y después la concatena en el orden contrario bien porque no me de los tiempos me da esto pero aquí el 5 lo estoy usando una vez argumento y otra vez en la recta argumento para la multiplicación y argumento para la recta lo podría haber hecho también con la secuenciación bueno la operación resta y lo que voy a secuenciar con el multiplica por 3 lo voy a poner de esta forma y eso se lo aplico al 5 y esto que es lo que hace pues coge el 5 lo multiplica por 3 que es 15 y ahora a ese 15 le resta 5 que está aquí bueno y eso que tiene que ver con lo que tenía con lo que estábamos haciendo en fin yo aquí lo que tenía que hacer era una función y transponer o transponer y la función vamos a ver lo mismo me da pues como es conmutativo yo voy a coger una lista xss para hacerlo en el ejemplo voy a coger por ejemplo la lista que representaría una matriz 1, 2, 3, 4 esta es la lista si yo calculo la transpuesta de xss pues me va a dar 1, 3, 2, 4 efectivamente si yo cojo la transpuesta y después le añado la lista me dará la 1, 3, 2, 4 y a continuación la 1, 2, 3, 4 efectivamente bueno pero otra vez tenemos el mismo patrón xs xs ¿cómo lo podemos hacer? usando el argumento xs solo una vez no dos bueno pues volvemos otra vez a lo mismo la operación que tiene que hacer al final es concatenar y ahora secuencia otra vez con primero lo que tiene que hacer es la transpuesta y eso se lo va a aplicar a xs es decir que va a aquí calcula la transpuesta y el resultado y a ese resultado añádele la lista la lista añádele concatenalo con la lista original bueno veis que da exactamente lo mismo bien pues entonces si cogemos y vamos a empezar a cambiar la tercera solución en la cuarta escapé para cambiar el 3 por el 4 pero aquí estamos diciendo que en lugar de escribir xs puedo escribir esto aquí en lugar de esto escribir esto solo vamos a ver bien pero después lo que tengo que hacer es agrupar pero el agrupar también lo puedo hacer en fin el xs lo voy a quitar para que no me siga dando por aquí esto es por lo primero que tengo que hacer cataplar calcula la transpuesta después lo que tengo que hacer concat map y group pero el concat map es equivalente a a la secuenciación así que si yo tengo no sé concat map y concat map y agrupa y eso se lo quiero aplicar yo que sé a una lista 113 o 114 441 lo que sé 222 agrupa y después aplica el agrupa a cada elemento y concatena los resultados ya lo tengo aquí agrupado el 114 pero en lugar de concat y group esto lo puedo hacer también con la secuenciación porque esto lo que le digo es esa lista mandasela a aquí veis que sale exactamente lo mismo así que en lugar de concat map group que es lo que puedo poner group y menor bueno venga aquí en lugar de concat más group no lo había elegido group y menor esa es lo segundo que le tiene que hacer agrupa y concatena y lo mismo si no ha funcionado esto que va a ser esto va a ser aplícale y al resultado lo va desplazando al resultado aplícale el type y al final que es lo que tiene que hacer pues al final lo que tiene que hacer es aplicarle la longitud veis que es una sucesión y composición de acciones empieza con el argumento calcula la transpuesta al resultado a la lista le añade la transpuesta después agrupa cada uno de los elementos y los concatena después pega cada uno de los elementos y los concatena se lo lanza a este y los concatena y después calcula la longitud bueno esta es nuestra cuarta definición en fin lo que no es tan habitual le parecerá un poco más extraño pero la tercera y la cuarta es lo mismo según cambiando la forma de escribir aquí con funciones y aquí estoy usando secuenciación vamos a comprobar que la función cuarta que es la cuarta definición también es equivalente la cuarta vamos a comprobarlo sigue siendo equivalente las cuatro son equivalentes y lo último que nos falta es bueno y en todo esto el tiempo habremos perdido tiempo o se mantendrá lo teníamos en 0.63 me falta activar las estadísticas pues el mismo tiempo es decir la es el mismo tiempo que tonto soy me he equivocado es que he cogido la tercera es la cuarta bueno 0.51 0.52 no es lo mismo sino que un poquito menos pero va del mismo orden las diferencias importantes si tenemos aquí las cuatro definiciones vamos a comparar la primera definición que fue pasándolo a lista esa desde lejos es la peor idea pasarlo a matrices la segunda solución era con los pares adyacentes usando el emparejamiento claro si hay mucho hay mucho que emparejar y eso crea mucho espacio pues fíjase también no solo en el tiempo sino en el espacio en el 4.1 la tercera solución que ahí ya fue la idea de usar el agrupa fundamentalmente y concatenar y la última pues que fue ya escribirlo como secuenciaciones y composición de una forma puramente funcional ya veis que en tiempo la última 0.51 la primera 6.82 y si veis las definiciones lo que son las dos la primera definición aquí la tenemos y la quinta definición perdón la quinta la cuarta definición bueno pues una línea mucho más compacta y mucho más eficiente es decir que es lo que se pretende pues bien con eso ya hemos terminado el ejercicio de hoy y como siempre en el blog tenéis los enlaces están también los comentarios del vídeo tenéis también la posibilidad de escribir soluciones alternativas muy bien pues eso es todo por ahora